donde se está realizando una reunión sumamente importante antes de la reunión de negociación entre Ministerio de Educación, Juntos por la Educación y Estudiantes. Atentos a los resultados de esta reunión previa. Vamos hasta el Colegio República Argentina. Josías, adelante. Bueno, están llegando más estudiantes en este lugar hasta la sede del Colegio Nacional República Argentina, Yolanda. Ahí podemos ver una cantidad importante de alumnos estudiantes de dos instituciones educativas. Tenemos entendido, vamos a hablar ya con Rodrigo. Rodrigo, mientras caminamos y vamos hasta donde están los estudiantes que están llegando con pancartas, carteles que dicen renunciar, ministra, ministra, cocido de oro. Hay muchos carteles alusivos a lo que tiene que ver con la denuncia de supuesto hecho de corrupción. Rodrigo, se están gustando, Cristian. ¿Más alumnos? Evidentemente sí, están viniendo más instituciones. Ahora están llegando los alumnos del CENAE y de Comercio 1. Tengo entendido que enseguida van a venir alumnos del Comercio 2. Quiero dejar en claro que la movilización no es violenta. Es para garantizar la educación de todos los estudiantes nada más. Acá no buscamos violencia, no buscamos sangre, nada de ese tipo. Hablé recién con los alumnos del CNC y quedamos de acuerdo en que solamente iba a ser una marcha pacífica y todos están de acuerdo. Porque la misión nuestra es solamente que la ministra renuncie, ninguna otra misión. Eso es destacable. Te decían de que quienes vienen con otra intención, de insultar, agredir a alguien verbal o físicamente, que se vayan de nuevo. Justamente hice esa salvedad de que no a los improperios con las personas, con las autoridades, porque no es esa la intención nuestra. Tenemos que dar una imagen cívica fuerte. Y la idea nuestra es mantenernos acá de manera pacífica, con cánticos, pancartas, todo lo bueno, sin violencia, hacia ninguna autoridad. Porque lo único que queremos es la renuncia de esta señora, más nada. Bueno, acá vemos ya cerca de 200 personas. Ustedes no reconocen la reunión que se va a llevar a cabo, si se lleva a cabo en Murubizaroga. ¿No están de acuerdo con esa reunión? De ninguna manera. Si se lleva a cabo alguna reunión, la mayoría de estos alumnos no está de acuerdo. Y acá estamos casi, yo creo que más de 200 alumnos, casi 500 ya con la gente que está viniendo. Y nos vamos a estar de acuerdo porque ella tuvo su momento de diálogo y nos quiso dialogar con los alumnos. ¿Y por qué ahora cuando ella quiere dialogar los alumnos tienen que aceptar? No, acá es su renuncia más nada. Diálogo, ya terminó el tiempo del diálogo, lastimosamente. Bueno, los estudiantes que nuclean la Organización Nacional Estudiantil no reconocen esta reunión que podría llevarse a cabo en Murubizaroga. Ellos no están de acuerdo con esto, exigen la renuncia de la ministra de Educación y van llegando más personas. Es impresionante. Tenemos carteles, pancartas, ya hay también micrófono abierto para los estudiantes. Entonces, nosotros seguimos en este lugar realizando nuestro trabajo periodístico en vivo y en directo, acompañando esta protesta y llevando lo más objetivamente posible toda la información a la ciudadanía. Dale, pendientes. Gracias, Josía. Emilce, en otro punto de la información, a ver qué nos comentás, Emilce. Eso sí, Carlos, y estamos aquí en el colegio pendientes de lo que sucede en el Colegio Técnico Nacional. Con los padres también, que están aguardando también la presencia de la Fiscalía, que va a ingresar a verificar cómo están los chicos. Ellos están realizando una manifestación pacífica, no obstante, muchas veces hacen sentatas. Otras recorren un poco, hablan entre ellos, dialogan, conversan para saber qué tipo de medidas van a tomar hasta la noche. Una vigilia permanente, según. Señor, ¿cómo es su nombre? Mario Garcete, buenos días. ¿Cómo están? Mario, coméntanos, vos sos el... Yo soy el vicepresidente de la Asociación de Cooperadoras Corral CTN, el Colegio Técnico Nacional, ¿verdad? De hecho, creo que como miembro titular, doy un comunicado previo a nuestras sesiones que estamos apoyando al centro estudiante de forma incondicional como padres. Siempre y cuando esto se mantenga dentro del cuadro del respeto y de las normativas de nuestras leyes, ¿verdad? Lastimosamente se han agotado todas las instancias de negociación posible con la ministra y con el gobierno. Entonces llegamos a esta situación lamentable, ¿verdad? Paupérrima, que tenemos que dejar de dar clases. Pero bueno, como padres estamos apoyando esta medida y ahora vamos a tener una sesión con el equipo de gestión institucional para tomar decisiones ya para ver cómo vamos avanzando en lo que va en la jornada y en la semana. Muchísimas gracias, señor. Bueno, y esta es la situación, compañeros, como ustedes pueden observar. Ellos están desayunando, hay un ambiente bastante calmado en estos momentos. También se orienta a los compañeros a que puedan estar en un rincón, así para que la gente pueda ingresar, la gente de la fiscalía, digo bien, y puedan ver en qué condiciones se encuentran ellos. Acompañados de sus padres desde fuera. En otro contacto ya podemos mostrar también cómo están los padres acompañando a estos estudiantes. Bien, excelente. Gracias, Emil. Se rápidamente amó información. Los alumnos del colegio nuestra... Perdón, colegio nacional. Doctor Raúl Peña, de Presidente Franco Alto Paraná, también se suma y da su apoyo, dice a los alumnos capitalinos. Y nos envía una fotografía de la sentata a todos los estudiantes dentro de la institución. Y también nos dicen que alumnos del colegio técnico vocacional Carlos Antonio López anuncian toma de la institución a partir de las 9 de la mañana. Que está detrás del Club Guaraní. Correcto.